ingredientes que necesitamos para nuestra receta del día de hoy son tomen nota necesitamos dos tazas de harina sin preparar también necesitamos una taza de azúcar blanco media taza de zumo de naranja media taza de aceite vegetal 6 huevos que ya lo hemos dividido las claras con las yemas también necesitamos una cucharadita de ralladura de naranja una cucharadita de esencia de naranja una cucharadita de polvo de hornear sólo es lo primero que vamos a hacer es agregar la media taza de azúcar blanco y la otra la vamos a reservar y con ayuda de un batidor globo vamos a batir hasta que quede un punto medio cremoso ahora si agregamos la media taza de aceite vegetal y la media taza de su zumo de naranja y batimos también agregaremos la ralladura de naranja y la cucharadita de esencia de naranja ahora si vamos a agregar los ingredientes secos que es la harina y el polvo de hornear pero antes vamos a dejar que la batidora bata las claras hasta el punto nieve volvemos con la mezcla ahora si vamos a agregar la harina le vamos a ir agregando por partes con mucho cuidado y vamos a seguir mezclando hasta que se incorporen todos los ingredientes este proceso también lo pueden hacer con ayuda de una batidora de mano ahora si agregamos el azúcar a las claras le vamos a agregar en partes y dejamos que las claras se batan hasta el punto nieve una vez que ya se haya batido y esté en punto nieve lo vamos a agregar en dos partes a nuestra mezcla y vamos a mezclar de forma envolvente y ahora sí podemos agregar nuestra mezcla a mi nuestros moldes el número de molde que estoy usando es el número 18 o sea es un molde bien pequeño ustedes fácil pueden usar un molde más grande los dos moldes que estoy usando son número 18 por eso me quedaron dos porciones y lo llevamos al horno a hornear a 160 grados por 40 minutos una vez que ya se haya horneado bueno lo retiramos del horno y lo dejamos enfriar y bueno para desmoldar es fácil solo con una ayuda de un cuchillito vamos despegando los bordes del chifón dirán que se ha quemado el otro chifón pero no desmoldamos y pues colocamos en un platito igual el otro también agregamos azúcar glas o azúcar en polvo como lo conozcan y bueno y finalmente hemos terminado de preparar nuestro chifón de naranja les animo a que lo preparen ya que es muy agradable me despido de ustedes les quiero mucho hasta luego